Música ¿Y a dónde vas a salir con Andrés? Pues me invitó al cine y a tomar un café Ay, qué padre, ¿ya cuánto tiene? Tres meses Ay, está muy bien, la verdad La verdad que sí Me voy a terminar de alistar de... Oye, y a todo esto, te vas a terminar de maquillar, pero ya te lavaste los dientes Eh, no Mira, acabo de ver un video sobre la técnica correcta de cómo se deben cepillar los dientes Está muy interesante, mira Música 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 No hay que dejar de tus dientes lavar tres veces al día Música 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 Gracias por ver el video.